Es más importante establecer los 30 días que tienen las candidatas y los candidatos de derecho para hacer campañas electorales y que conozca la ciudadanía sus propuestas. A este dispositivo legal considero que está un poco desfasado, en el cual imita que se inicie la campaña hasta después que hayan sido registrados los candidatos. Porque hoy hay un acuerdo general de aprobación de candidaturas sin nombres. Yo exhorto a los órganos electorales a que complementen todo lo que debe de ser parte de las etapas del proceso electoral. Yo creo que es muy claro, los ciudadanos quieren corregir el rumbo de la ciudad y la opción de los que ya están en la responsabilidad del gobierno, la verdad es que han dado muy malos resultados. ¡Ese apoyo sí se ve! 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 No, digo, no existe, doctor, la seguridad, solamente existe la oportunidad. Entonces le hablo a todos ustedes, ciudadanos, compañeros de Planilla, que agarremos esta oportunidad y la hagamos nuestra. ¡Vamos a sanar a Puebla! No, 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 no. No, no, no.